¡Ey gatutinos! Aquí IndieGamer y ya que tengo la campuesta y estaba grabando y tal, voy a hacer un vídeo muy inmediato, muy sencillo, muy simple simplemente para comentaros que he intentado grabar Death by Daylight y no ha podido ser porque no iba bien grabando aparte de que iba con lag, como si el internet fuera mal y tal, he estado como una hora y media modificando configuraciones, tocando otra vez las configuraciones del programa de grabación, etc. y no ha sido posible y me da mucha rabia porque después de Silent Sanctuary diría que este juego Indie Death by Daylight es uno de los juegos que he estado viciando más la verdad es que me encanta, me lo paso muy bien, es un juego de partidas, ¿vale? es un juego de, ¿cómo decirlo? isométrico, ¿vale? de cuatro jugadores contra un jugador, que en este caso sería un asesino y es muy divertido de jugar, ¿vale? cada partida es muy diferente los mapas, la temática de los mapas son tres, pero digamos que los elementos se distribuyen de forma aleatoria, ¿vale? por el mapa y se siente muy diferente, podría enseñar algunas imágenes del juego, pero sería eso, simplemente serían imágenes quería hacer un gameplay de primeras impresiones bastante largo, explicando algunas partes del juego y me da coraje, me da coraje porque es un juego que me encanta, que he disfrutado mucho y no puedo traerlo al canal quería traer partidas sueltas, como lo mismo que subo LOL o lo mismo que subo Overwatch y el juego gráficamente no es ningún portento es una de las cosas malas que tienen los juegos Indie, que es que cuando intentan destacar gráficamente o cuando intentan de alguna forma salirse, ¿no? del 2D y tal a veces no están bien optimizados y es el caso de Death by Daylight, ¿vale? porque es un juego que gráficamente no es nada del otro mundo pero no debería de ir mal, ¿vale? no debería de ir mal yo he grabado juegos como Tomb Raider y me iban bien he grabado juegos como Dark Souls 3 y a veces me iba bien y he sido poner a grabar este juego y petarse todo entonces no lo entiendo como un juego tan simple y bueno, ya el caso es que es lo que más coraje me da me da muchísima rabia cuando me pasa esto estoy días sin grabar menos mal que vengo con otra mentalidad vengo con ganas de seguir grabando porque realmente esto me mina muchísimo ya me ha pasado con Subnautica es otro juego que también estuve viciando todo lo que podía dar el juego hasta hasta hacerme... no me acuerdo de la nave esta grande pero fue bastante a ese juego quería hacer una partida de Subnautica con vosotros porque es el tipo de juegos que más os gusta ver en este canal es un juego muy... que engloba... es diferente pero tiene mucho toque Crashland y eso me da mucha rabia y Subnautica, ya van dos juegos Dark Souls 3 es un juego que me encanta y sin embargo llegó un punto en que yo veía que no se veía del todo bien que no iba fluido y aún así me iba mejor que con este último juego indie en el caso de Dark Souls 3 pues lo cancelé no es un juego indie por supuesto pero lo cancelé y fue por eso por el tema del rendimiento del PC sabéis que estoy grabando en un portátil y que... ¿a qué vengo a decir eso? pues que vengo a decir que muchos juegos se quedan atrás básicamente porque... bueno, pues se necesita un PC potente grabar consume más de lo que uno piensa por eso lo digo, si vosotros pensáis no, si es que el juego me va fluido y tal sí, sí puede ser que el juego vaya fluido pero si ponéis a grabar y al mismo tiempo que estáis jugando pues puede ser que no vaya del todo y requiere mucho más de lo que yo pensaba el caso es que si son juegos indie tienen que estar bien optimizados para que sean... pues pues... tengan cierto... digamos son juegos en 3D indies y con gráficos normalitos tiene que estar optimizados si no está optimizado no me va si juegos triple A pues tienen que ser o... pues normalmente si están muy, muy, muy optimizados pues mira me pueden ir y a mí, por ejemplo me va yo The Witcher 3 he estado jugando pero claro, sin grabar juegos así que sé que tienen mucho tirón en YouTube es algo que tengo que reconocerlo no puedo competir contra eso no puedo decir nada pues... sobre todo no se trata de que quiero que lo vea mucha gente se trata de que me da rabia que son juegos que disfruto muchísimo y que no pueda compartirlo con vosotros ¿vale? sobre todo por este último juego que he estado pasándomelo como un crío jugando muchísimo y es lo que más me da rabia no es tanto el hecho de que sean juegos que más o menos se vea porque The Ad... el último juego y Subnautica tampoco es que sean juegos que es que se vean demasiado en YouTube pero... son juegos que me lo he pasado muy bien y me da mucha rabia me da muchísima rabia el caso es que... que bueno yo seguiré grabando aquellos juegos que me vayan bien y ahora probaré... probaré otro juego espero que me vaya bien porque si no me voy a quedar sin juegos y ya veré... porque me da mucha rabia de verdad no sé cómo poder compartir las partidas de... The Ad... Die Like la verdad porque es un juego que me lo paso muy bien he tenido compañeros viéndome jugar amigos, familiares que se han pasado a ver el juego y me han visto jugar y lo han pasado bien de verdad y me da coraje y dije ah bueno pues ya cuando pueda retomar tenga más tiempo para el canal lo subo a una serie y me da coraje me da coraje porque quería quería hacer algo grande con ese juego y... y bueno el tema es que bueno estoy también por otra parte ahorrando un poquito pero no me puedo meter de lleno en un... en un PC grande y el tema de YouTube pues no da nada ¿vale? por el canal no da nada y que lo sepáis y el tema de Patreon y demás pues no... no funciona porque no... hasta ahora no hay nadie que haya donado ni nada de eso ni por Twitch ni por Patreon bueno hay gente que hace vídeos más sencillos y sí ¿no? pero bueno eso ya depende es voluntario y es cuestión de la gente ¿no? las cosas como son canal que que se queda pues eso juegos tres o cuatro juegos que pueda tirar bien que vaya fluido vamos a ver qué pasará en un futuro no lo sé de momento bueno pues yo puedo disfrutar mucho de los juegos de Ghost 1.0 Shelter y bueno hay juegos pero me da mucho coraje cuando disfruto de un juego y no lo puedo llevar al canal no sé si me entendéis es lo que decía ¿no? que más coraje más que porque sean juegos conocidos o menos conocidos Alan Santuri por ejemplo Santuri me gustó tanto que subí dos gameplays y no pude no tenía tiempo para hacer una serie en ese momento del juego pero por lo menos subí dos gameplays y me visteis jugar bastante al juego y cuando puedo siempre intento hacer un streaming los streamings son incluso más complicados porque necesito buena conexión a internet necesito y son mucho más complicados consumen aún más pero eso es todo entonces ¿qué hago? pues no puedo hacer nada más por mi parte quería hacer el vídeo porque ya van dos o tres juegos que me pasa esto me da coraje me da coraje por eso por la experiencia que os perdéis si fueran juegos que no consumieran tanto que estuvieran bien optimizados si yo disfruto y he disfrutado mucho de estos juegos y los subo al canal pues estoy muy contento aunque no me vea nadie aunque no lo vea ni dos personas pero estoy muy contento porque digo ah mira estoy en mi partida ahí y puedo volver y verla y tal y ver por donde iba pero cuando suceden estas cosas que en fin quieres mostrar un juego y que la gente lo conozca y que diga mira mirad este juego que os puede gustar que a lo mejor acabáis viciando más de lo que pensáis yo tengo un amigo que está viciado ya a este a el juego que os digo y que y que bueno si lo conociera más gente pues más gente viciaría el juego y habría más sería más fácil buscar partidas y esas cosas pero y crear una comunidad en torno al juego pero todo eso pues son ideas que se quedan ahí bueno eso es lo que quería comentar no quiero alargar más el vídeo muchas gracias por verlo espero que os gusten las nuevas miniaturas que están bastante bien me ha gustado aunque tengo que decir que no he sido del todo muy original ya tenía la idea de antes y no sabía muy bien cómo ponerlas pero está bien y poco más que decir muchas gracias si habéis visto este vídeo al completo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau Gracias por ver el video